¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchísimas gracias, amigos! Bueno, aprovechando que estoy aquí, entonces voy a darle la bienvenida y a invitar aquí al escenario. Vamos a recibir, por favor, con un fuerte aplauso a mi amigo Óscar Roda. ¡Un amigo! ¿Qué tal, Guadalajara? ¿Cómo estamos hoy? Antes que nada, quiero agradecer la invitación que me hizo Juan Comics para estar aquí. Es para mí un honor y les confieso que estoy bastante nervioso porque hace mucho que no hago esto. Pero con mucho cariño, con mucho gusto para ustedes. A ver quién se acuerda de los toros porque me van a ayudar a cantar, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué guance, eh? ¿Qué llama la T? ¿Sabes, César? ¡Échame! ¡Sí! 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 ¿Qué pasó con esas pavas? ¡Sí! ¡No! 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 ¿Por qué no? Si tú y yo Esta vez que vos sí quieres ¿Por qué no? Mi voz De un mundo por salvar ¿Por qué no? Si tú y yo Esta vez que vos sí quieres ¿Por qué no? 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 Si tú y yo Antes de retirarme Los voy a subir Voy a escoger A cinco A cinco personas